te interesa hacer dinero fácil bueno en este vídeo te voy a enseñar una plataforma que paga de 2 a 10 dólares totalmente gratis por hacer dos simples pasos y además puedes conseguir hasta el 400 por ciento de interés del dinero que tengas en su billetera bienvenidos a mi canal franlis en este vídeo les voy a explicar le voy a mostrar una plataforma que lleva más de un año y pico allá por el 2021 ya arrancaba a funcionar lo que es pacific pacific es una plataforma es una especie de una mezcla entre billetera y exchange ok donde nosotros vamos a poder alojar nuestras cripto monedas ponerlas en staking con un interés un pago impresionante y además tenemos hoy la posibilidad de conseguir de 2 a 10 dólares ya te voy a ir explicando cada una de estas situaciones en un vídeo muy corto para que vos puedas empezar a operar y ganar dinero muy fácil y ahora si nos encontramos dentro de la página web de pacific obviamente este enlace te lo voy a dejar en la descripción junto a todos los enlaces mencionados en el vídeo para que puedas acceder de forma mucho más fácil en este caso vamos a revisar que nos presentan dentro del sitio web que está accesible tanto para lo que es pc como desde el móvil lo puedes usar sin ningún sin ningún problema vamos a poder registrarnos dentro de la herramienta ahora te muestro cómo y lo que podemos ver desde un principio es la cantidad de monedas que podemos al alojar dentro de la plataforma pensarlo como una cierta wallet donde nosotros podemos guardar nuestras monedas de manera muy fácil también vamos a encontrar la posibilidad de intercambiar monedas hacer compra y venta de monedas donde dice transacciones de monedas vamos a ver que podemos ver el valor y su gráfico y también la posibilidad de comprar al precio que nosotros querramos o vender al precio que nosotros deseamos cómo lo tienen las distintas plataformas como vainas como las más conocidas también la plataforma cuenta con documentos importantes que hacen validar un poco de dónde viene la plataforma tenemos el certificado tenemos la gestión de la empresa hecha en toronto allá por el año 2021 la pueden revisar obviamente todo está dentro de la herramienta y antes de pasar al retiro de dinero vamos a hablar de la oportunidad de incrementar nuestro capital con las ganancias pasivas dentro de lo que es pacífico antes de informarte cómo se hace obviamente tengo que comentarte que yo no doy ningún tipo de recomendación de inversión ni nada parecido simplemente te voy a mostrar la información toda la información que tengo yo y todo lo que he hecho yo para que vos saques tus propias conclusiones si vos querés invertir va a correr solamente por tu riesgo obviamente como dije vas a tener la oportunidad de retirar dinero de forma gratuita y ahora te lo voy a comentar bueno ahora sí con el dinero que tenemos dentro de la herramienta vamos a poder adquirir cualquiera de estos bonos que nos van a dar ganancias pasivas y tenemos para todos los gustos y para todos los bolsillos podemos iniciar desde 10 dólares estamos hablando de que por bloquear solamente 10 dólares por un día podemos conseguir el 0.90 por ciento de ganancias o bien de interés en un solo día obviamente que cuanto más tiempo podamos bloquear este dinero más porcentaje vamos a conseguir o sea más ganancias ok tengan en cuenta que cada uno de estos bonos o bien en cada una de estas propuestas tiene un mínimo y un máximo en este caso tenemos un mínimo de 10 dólares acá tenemos un mínimo de 100 de 500 de 1000 y este que es una locura de 3 mil dólares como mínimo pero tenemos un 400 por ciento en 200 días ahora les voy a mostrar cómo se hace para poder adquirir uno pero antes que nada les voy a mostrar cómo registrarse y poder reclamar si de 2 a 10 dólares de forma gratuita ahora bien te voy a dejar este enlace para que puedas registrarte de manera gratuita en la descripción vas a hacer clic ahí y vas a elegir la opción que vos prefieras si lo puedes hacer por móvil o bien con un email en el caso del móvil lo que debes hacer darle clic acá donde dice más y un numerito vas a elegir el código de tu país y luego vas a completar con tu número de teléfono abajo vas a ver que tenés el botoncito verde con el cual vas a solicitar un código que se va a enviar para verificar tu teléfono ese código lo vas a escribir acá por debajo vas a tener que conseguir o escribir una clave ok que tenga entre 8 y 16 caracteres abajo la vas a repetir acá va a quedar el código de referido el cual luego puedes conseguir el tuyo para invitar amigos y conseguir alguna recompensa y en este caso vas a hacer clic en los términos y condiciones le vas a dar registrar en el caso del mail es igual pero con el correo vas a hacer clic donde dice email vas a colocar tu correo y vas a solicitar el código de verificación que se te va a enviar a tu correo lo vas a colocar colocas el password lo repetís volvés a aceptar le aceptas los términos y condiciones y pones registras con eso ya estás dentro de la plataforma ya te puedes loguear y ahora se viene algo interesante porque en el caso de que tengas un problema puedes contactarte con el soporte que acá te dejo tanto el telegram del soporte como el whatsapp para poder para que le puedas escribir y apuntate este contacto porque es justamente esta persona la que te va a hacer la entrega de 2 hasta 10 dólares de forma gratuita esto va a depender de la inversión que vos hagas dentro de la plataforma y el tiempo que vas a dejar en staking tu dinero puedes hacer una inversión mínima como te voy a enseñar en los próximos pasos y reclamar mínimo 2 dólares para poder sumar a tu cartera de forma gratuita luego para retirar tenés una mínima comisión que está indicada en la herramienta una vez que nos registramos y que ya nos lo guiamos dentro de la herramienta vamos a poder hacer el depósito y el retiro de nuestro dinero en este caso para eso vamos a ir a donde dice wallet vamos a ir a donde dice haces y acá en esta pantalla vamos a hacer en este caso el depósito obviamente elegimos usdt damos clic acá en depósito y vamos a elegir en qué red lo queremos hacer lo podemos hacer en este caso en trs 20 o centro nos vamos a copiar esta wallet y a través de una plataforma como vainas que soporte la red de trump vamos a hacer el depósito del dinero que nosotros querramos acá les voy a mostrar el comprobante de uno de los depósitos que hice a través de mi vainas dentro del menú de wallet vamos a poder encontrar el registro de transferencias depósitos y retiros dentro de la herramienta como verán yo a partir del 28 de diciembre empecé a operar con 200 dólares dentro de la herramienta luego el día 4 hice un depósito de 10 dólares directamente desde mi vainas acá ven en el registro a la plataforma para seguir probando la experiencia de la plataforma también realicé un retiro a mi vainas desde pacific y funcionó correctamente y fue inmediato para retirar es muy simple vamos a ir a donde dice wallet vamos a ir a donde dice haces y en este caso vamos a elegir la moneda a retirar y elegimos buidra acá nos va a aparecer la opción de trump la mejor opción es trump porque tenemos muy bajos costos de transferencia acá vamos a colocar la wallet al cual vamos a enviar este dinero recuerden que tiene que aceptar tanto el toque en que vamos a enviar como la red de trump yo lo hago y lo recomiendo a vainas ok y por acá abajo vamos a escribir el monto que queremos enviar a esta wallet tengan en cuenta que tenemos un feed del 3% que es bastante le damos a confirmar y el retiro se hace inmediatamente ahora que ya tenemos dinero dentro de la herramienta para poder adquirir uno de estos bonos simplemente le damos al botoncito colocamos el monto que queremos invertir viendo también que acá tenemos el mínimo que podemos invertir y el máximo ok dependiendo el bono en este caso es de 10 dólares y el máximo es de 100 dólares por eso vamos a depositar 30 le damos acá y ahora le voy a mostrar los bonos que yo ya he comprado bueno acá podemos ver los bonos los que ya he comprado acá tenemos el del día 4 que también invertí 10 dólares por un día en este caso invertí el día 6 también 10 dólares por un día y en este caso estamos invirtiendo 30 dólares una vez que termine va a cambiar esto a gris y vas a poder ver tus ganancias y tu inversión directamente en tus haces distas para poder retirar o para volver a invertir bueno creo que hemos terminado con pacific te dejo todos los enlaces en la descripción recordá que puedes retirar de forma gratuita que obviamente que es una plataforma de riesgo que tenés que verificar en antes de invertir si no puedes retirar lo que sea gratuito y a otra cosa también te voy a recordar que tengo un sorteo semanal de 10 dólares 5 dólares para dos personas las bases están en un mensaje fijado tenés que completar el formulario suscribirte y todo lo que te pido por ahí ahora sí te voy a mandar un fuerte abrazo y nos vamos a ver en el próximo vídeo bye bye y